El pastor divino y abnegado Queridos amigos, continuamos con el estudio de la Escuela Sabática. Llegamos al domingo, 25 de febrero. El pastor divino y abnegado. Yo creo que uno de los salmos más conocidos, si no el más famoso, es el salmo 23. Y así como el otro salmos, el 28, el 80, el 78, el 79 y el 100, nos hablan de una bonita figura del pastor. Y es curioso el mero hecho de pensar que Dios se revele a su pueblo y de todas las... bueno, tiene muchas formas de revelarse, muchas metáforas. Pero una de las que más se utiliza es la de pastor. La noción de pastor implica el cuidado del rebaño. Implica muchas cosas, pero sobre todo ese cuidado tierno, abnegado, cercano que tenía el pastor en esa cultura, en ese tiempo. Incluso hoy en día hay lugares donde los pastores siguen realizando esta función de alimentar, de acompañar, de proteger, de estar velando por cada uno de los miembros de su rebaño, de las ovejas, ¿verdad?, de su prado. Así que en ese sentido la imagen es muy potente y aparece la cercanía, aparece el cuidado y también la noción de propiedad de Dios sobre su rebaño. El rebaño es suyo y él es el pastor, es dueño de todas las ovejas y por eso precisamente las cuida con ese vínculo especial. Hay algo curioso y es que los reyes eran considerados pastores de los pueblos, sin embargo, únicamente Dios merece realmente ese título porque Jesús se declara como el buen pastor. Es decir, puede haber pastores, había algunos reyes que tenían esa función, o sea, se atribuye a la función pastoral, más que nada, a los reyes, pero que aparezca Jehová y diga yo soy el buen pastor es un elemento muy importante. Hay algo muy bonito también que aparece vinculado ya con el Nuevo Testamento y es que el rebaño escucha la voz del pastor y en ese sentido, en el capítulo 10 de Juan aparece esta noción que el apóstol rescata para unir justamente la noción del buen pastor del Salmo 23 y de otros Salmos con la figura pastoral de Jesús como ese pastor del rebaño. De alguna forma, esto no hace sino afianzar nuestra esperanza, nuestra seguridad en que Jehová, Dios, es nuestro pastor y nos va a cuidar hasta las últimas consecuencias.